El concurso Latinoamérica Habla es la segunda versión que vamos a tener este año. Recibimos 96 propuestas de todas las facultades de diseño de estudiantes de América Latina. Escogimos 12 y la escogencia que hace el curado es sin saber de qué país es ni de qué universidad es. Y en las dos versiones que hemos hecho en Latinoamérica Habla ha coincidido que el 90-95% de las personas que se escogen son colombianas. Entonces esto reafirma el gran talento que tenemos. Las 12 seleccionadas van a estar en la feria. Y el Canadá recibirá una beca en el Instituto Marangoni en cualquiera de las tres sedes que se tienen en Europa. ¿Hablemos un poco de la llegada también de Esteban Cortázar en la inauguración de Pasarela de Éxito? Esto es otro gran trabajo que venimos haciendo con el Grupo Éxito. Vamos a tener el día 26 de julio la Pasarela inaugural de Esteban Cortázar con éxito. Un poco este proyecto lo que apunta es que la moda tiene que ser más democrática. Y en ese sentido la pasarela la veremos en la noche. Y a partir del 27 los colombianos podrán comprar las prendas que se dieron la noche anterior en 10 puntos del éxito del país. Creo que es muy interesante. Es un título supremamente talentoso. Y pues yo creo que es una gran oportunidad, un gran espectáculo que vamos a ver en Colombia Moda 2010. Gracias.